El Congreso del Estado asumió el compromiso con encargados, maestras y madres de familia de las estancias infantiles para acudir ante la Delegación de Bienestar Social y exigirle al Gobierno Federal que se mantenga el apoyo económico, ya que en Charcas y municipios de la Huasteca ya han cerrado 10 estancias por la decisión de la Federación de suspender el subsidio a estas estancias. El diputado Rolando Herbert Lara, María del Consuelo Carmona Salas, María del Rosario Sánchez Olivares, Marta Barajas García, Vianey Montes Colunga y Mario Lárraga Delgado atendieron a representantes de estancias infantiles que operan en San Luis Potosí, quienes pidieron el apoyo del Poder Legislativo para gestionar ante los gobiernos federal y estatal que se mantengan los programas de apoyo a las estancias infantiles y, si hay actos de corrupción, que se investigue y se sancionen los responsables. Lo que sí hay algo, que se sancione, porque estamos hablando de lo más importante que tenemos, nuestros hijos. Y en nuestros hijos en estas estancias, ¿qué recibimos? Recibimos economía al interior de nuestros hogares, generamos apoyo y economía a nuestro país. Silvia Leticia Juárez Leija, representante de las estancias infantiles en San Luis Potosí, señaló, con la decisión que tomó el Gobierno Federal de retener el apoyo económico, se afecta seriamente a cientos de madres de familia que trabajan y tienen que llevar a sus hijos a estas estancias, en donde reciben una atención profesional e integral. Informó que en San Luis Potosí operan 204 estancias infantiles en donde se atienden a 6.700 niños y niñas. Sin embargo, al retirar el apoyo económico, ya han cerrado 10 estancias y otras se encuentran en riesgo. Por ello, piden que mientras se definen las reglas de operación, se deben de liberar los apoyos para que las estancias puedan seguir operando. Casi todos hicimos un pronunciamiento muy claro en contra de esta medida. Una estancia infantil representa el garantizar el desarrollo armónico de un niño, el aprendizaje, el lenguaje, la solidarización, la alimentación, porque se tiene hasta un programa de qué se les tiene que dar a los niños. Los diputados se comprometieron a integrar una comisión para acompañar a los encargados, maestras y madres de familia de las estancias infantiles ante el delegado de Bienestar Social, Gavino Morales Mendoza, para exigirle al gobierno federal que se mantenga el apoyo en las estancias infantiles. En todos los congresos del Estado, llevamos ahorita de 32, llevamos 21, que se han sacado puntos de acuerdo en favor de las estancias infantiles y en contra de esta decisión personal, porque es una decisión personal del Presidente de la República, en recortar este presupuesto. En todos los 21 han salido a favor todos los puntos de acuerdo en relación a este tema.